Un poquito diciendo, ¿esto qué es? Le tiene que explicar y te pone en cara como de incredibilidad, diciendo, bueno, tan guarroso modo, ¿qué hago? Y bueno, te lo explica y después, bien. A ellos lo agradecen. Estaban contentos, pero claro, después, ¿qué vendrá detrás? Lo sabemos. De entrada está buscando bastante. La verdad es que a la gente le parece una medida muy cívica. Aparentemente, creo que va a funcionar.